¿Qué es tu profesor de yoga? Es importante que tu médico especialista esté informado de cualquier actividad física que decidas iniciar durante el proceso de tu enfermedad. Por otra parte, tu profesor de yoga debe estar al tanto igualmente de cómo estás y los cambios que van surgiendo y pueda así modificar las posturas de la forma adecuada. Busca un profesor certificado. Estas posturas aportan, entre otras, flexibilidad a la columna, estimulación del sistema circulatorio y linfático, fortalecimiento de brazos y piernas, coordinación, ejercitan y abren el pecho y liberan tensiones en espalda y cuello. Para la próxima postura te aconsejo que pongas una manta debajo de las rodillas. Vamos a buscar el apoyo sobre las ambas rodillas y las palmas de las manos. Las manos bien abiertas. Separado los dedos entre sí. Vamos a mover la columna al ritmo de la respiración. A tu ritmo. Cuando vayas a soltar el aire, intenta llevar la frente hacia el pubis, con lo que la columna irá hacia el techo. Te mantienes ahí el tiempo que no necesites coger aire. Al inhalar, intenta llevar tus nalgas hacia la parte alta de la cabeza, llevando el ombligo hacia el suelo. En este movimiento, la respiración se mueve contigo. Deja la espalda de forma neutra y vamos a estirar la pierna izquierda abriendo el costado. Eleva el brazo. Si hay problemas en los brazos, en los hombros, puedes llevar la palma de la mano sobre tu cadera. Arriba. Y mantén siempre el tiempo en el que sientas a gusto en la postura, en el que estés bien. Te sientas bien. Lleva la palma de la mano al suelo. Volvemos como estábamos al inicio. Estira la pierna izquierda nuevamente y la vas a poner en línea con tu rodilla derecha que está flexionada. Elevate. Eleva el brazo derecho. Y comienza a bajar. Igualmente, si tu brazo está mal, tu costado, mano a la cadera. Estamos abriendo igualmente el costado y flexionando la cadera. Igualmente, el otro lado. Estira la pierna derecha. Déjalo detrás de tu pie apoyado en el suelo. Eleva. Estira. Si quieres en la cadera. Y abre. Ayúdate, si es posible, de una pared detrás por si tienes miedo de caer o hay poca estabilidad en ese momento. Descansa un momento en Deluxe. Gracias. Gracias.